MUNEVO ANACOTA MUNEVO ANACOTA MUNEVO ANACOTA MUNEVO ANACOTA MUNEVO ANACOTA TENion KAHOO DE PARA MUNEVO ANACOTA OTRA ¡Gracias! Pergunta que me topa, cuánto gasto con tona, bitch Nduleta ni minera, wila wia Kinawuri, hampata, nuta wia Ixi maniina, mayowari, kia Pero lima, baruta, colia Sobre que vendo, cuando pensas, cuando me grifo, ben Sobre que vendo, cuando pensas, cuando me grifo, ben Sobre que vendo, cuando pensas, cuando me grifo, ben We body, we body, we body, we body, nikina body We body, we body, we body, we Iyawai, shi, nikina body Iyawai, shi, nikina body Iyawai, shi, nikina body